Estaba trabajando de guardián, guardinería. ¿En dónde? Ahí en el canchón, ahí en la cancha acústica. Gilmer Mendoza Paredes, ex trabajador de la Municipalidad Provincial de San Martín, pidió apoyo a la población para trasladarse a la capital de la República, debido a que necesita ser sometido a una operación quirúrgica por el cáncer al estómago que padece. El ciudadano dijo que su situación se agravó hace dos meses luego de contraer la COVID-19, cuando se encontraba trabajando. Sí, mira, ahorita en situación, yo estaba trabajando en la Municipalidad de Tarapoto, agradezco a mis compañeros que me han llamado para poder pedir un apoyo, porque yo tengo un tumor en la boca del estómago, ya es cancerísimo, y necesito para mi tratamiento, para poder irme a Lima. Y agradezco, y hago llamadas a las autoridades, señor Teddy, al alcalde de Tarapoto, al alcalde de la banda de Chilicay, necesito que sean unas buenas personas de caridad, porque me pueden venir a apoyar acá en el sector Ventanilla, Pate Satélite. ¿A qué te dedicabas en la Municipalidad? Estaba trabajando de guardián, guardinería. ¿En dónde? Ahí en el canchón, ahí en la cancha acústica. ¿Ahí prestabas tus servicios? Sí, estaba prestado en servicio. ¿Horario que trabajabas? Estaba trabajando de 6 de la mañana a 7 de la noche. ¿Y tú estabas asegurado? Sí, estaba asegurado, y ahorita no tengo seguro, pero ahorita ya agradezco a las señoritas que me han venido al hospital, y agradezco a ellas que ellas me han sacado mi seguro, pues decís, ahorita tengo mi seguro, porque ahorita yo no tenía seguro, pero agradezco a ellas que me han hecho asegurado a mí recién. O sea, tú contraes una enfermedad trabajando. Sí, trabajando. ¿Qué enfermedad contraes ahí? Ahí ya contraes ya con el COVID. Con el COVID. Sí. ¿Y cuánto tiempo has estado trabajando? Ya estaba trabajando casi 8 meses ahí en el municipio. ¿Contraes y te pasas a reposo? Sí, a reposo. ¿Y después de eso ya no vuelves? Ya no vuelves. ¿No tiempo no vuelves? No, ya no, ya no. El ex trabajador de la comuna provincial dijo que necesita dinero para su bolsa de viaje, porque el seguro cubrirá la operación que necesita. Ya he atendido para poder comprar mi medicina, no tengo, a veces el pulmón no aguanto, a veces necesito para comprar una aspiradora. ¿Y por cuál motivo es que te han despedido? No sé, nada más, porque a veces tú seas la envidia a un trabajo y ya no te vuelvan a contratar otra vez. ¿Ya no te llamaron? Ya no, ya no me llamaron. A varios, así que no nos han vuelto a llamar. O sea, encima se han vuelto inhumanos, dejándote sin trabajo, sin seguro y con un malestar que se ha agravado producto de la COVID. Sí, y yo cuando a veces toseo, a veces viene un dolor acá y empieza a arrojar como sangre. Sangre así que me duele y sangre de onda, a veces ya que ya no soporto el dolor. A veces a mi señora ya no le quiero preocupar mucho y a ella no sabe qué voy a hacer. A veces yo digo, a veces Dios ya que me lleva para no estar sufriendo acá en la tierra. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos hijos que no viven conmigo bien con su mamá. Pero tienes que mantenerlo. Sí, tengo. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Uno tiene 12 años, el otro tiene 11 añitos. ¿Son pequeñitos? Sí, son pequeños. Bueno, las personas que desean apoyarte, ¿tienes algún número de teléfono para que me puedan llamar? Sí, tengo un número telefónico. ¿Me puedes brindar, por favor? Finalmente, Gilber Mendoza Paredes indicó que las personas que le desean brindar su apoyo lo pueden llamar al número de celular 961-076-725 o visitarle en el sector Ventanilla Parte Alta del Distrito de la Banda de Chilcay. ¿Ni del alcalde? No, ni del alcalde. ¿Brinda nuestro número? Es el 9610-7672-5. ¿Lo repite? Al 9610-7672-5. ¿Qué sector es esto? Este sector Ventanilla. ¿Sólo así se conoce? No tiene alguna dirección. No tiene. ¿Ya? ¿A cuántos pasos más o menos o cuántos metros si calculamos? Por lo menos a casi 30 metros subiendo a satélite. A satélite. Sí. Ajá. Muy bien. ¿Algún número de cuenta de repente tienes o no cuentas con ellos? Un número de cuenta no tengo ahorita. Pero bueno, ese es el número que te pueden ubicar. Sí. ¿Por parte de alguna otra autoridad te ha venido a visitar? No, no viene. Tengo otra autoridad también que de repente el señor Hugo Meléndez. Él también es una persona de buena caridad. Le agradezco que él con mi familia me han apoyado con la otra vez que he tenido. Cada mamá me ha apoyado con oxígeno, con algunas medicinas. Y yo quiero al señor Teddy que ponga mano al pecho, que me ayuda. Al alcalde de Laván, Chiricay, a sus regidores. Y que ahorita yo no aguanto lo que es el dolor, la boca y el estómago. Eso yo lo que no soporto. Y me han dicho para tener más cuidado con esta enfermedad del COVID me puede empeorar más. ¿Por qué una reinfección? Sí. Y eso me han dicho para estar ahí. Si me siento mal, internarme al hospital. Yo le digo, señorita, internarme al hospital para salir muerto de ahí. Porque de estar ahí oxígeno, oxígeno, plata no hay.